Hola, bienvenidos a la clase de repostería, soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51. El tema de la clase de hoy es los frutos secos. Los frutos secos, ¿qué son los frutos secos? Los frutos secos son muy utilizados en la repostería. Y quise hablarles a ustedes de este tema porque además de que los frutos secos dan sabor a nuestros postres, también aportan muchas propiedades y beneficios. A mí me gusta compartirles a ustedes la teoría, como yo siempre les digo, porque yo quiero que ustedes sepan el por qué, el cómo y el cuándo de las cosas. Así que este tipo de temas lo vas a ver o lo ves siempre aquí solamente en este canal Lady María 51. Y ahora vamos nuevamente al tema, ¿qué son los frutos secos? Los frutos secos, pues como dije anteriormente, son muy utilizados en la repostería para postres dulces o salados. Los postres secos están cubiertos por una cáscara. ¿Por qué se le llaman frutos secos? Se le llaman frutos secos porque no tienen jugo. Este tipo de frutos no tienen jugo. Y están, naturalmente, tienen un 50% menos de agua. Entre los frutos secos están los siguientes, porque hay una gran variedad de frutos secos. Entre los frutos secos les voy a mencionar varios de ellos. Están las almendras, están las nueces, las avellanas, los pistachos y hay muchos frutos secos más. Ahora les pregunto, ¿ustedes saben que los frutos secos, muchos de ellos tienen muchas propiedades y beneficios? ¿Lo sabían? Pues les voy a compartir a ustedes algunas de esas propiedades y beneficios que tienen los frutos secos. Entre esas propiedades y beneficios están las siguientes. Nos aportan energía, nos aportan vitaminas, entre ellas la vitamina B, la vitamina E. También nos ayudan a la piel, como tienen esas vitaminas y eso, nos ayudan también a la piel. Son una fuente de minerales, son ricos en grasas naturales. También aportan proteína vegetal y también tienen calcio, ¿ven? Que son propiedades y beneficios que nosotros necesitamos. Por eso es bueno incluirlos en nuestra dieta, en nuestra dieta saludable. Lo que es importante es que tienen que ver, tienen que escoger los mejores frutos, porque no todos los frutos son iguales, son muy importantes. Aquí yo tengo varios frutos secos que son los que yo utilizo, ¿verdad? Que me encantan. Aquí tengo, ¿ven? Vienen aquí en estos empaques, como ustedes pueden ver, lo sé que hacía la cámara para que lo vean. ¿Ven? Estos son los empaques más grandes. Estas son nueces. Estas son almendras. Como pueden observar, ¿ves? Vienen así en distintos colores para diferenciar. Miren, empaques grandes. También vienen empaques más pequeños, como, ¿ves? Como estos. Estas también son nueces y estas también son almendras. Como pueden observar, vienen de diferentes marcas y diferentes frutos secos, ¿ves? Este, y diferentes tamaños. Y entonces, ¿ves? Este también va a empaques pequeños y este viene mixto. Este, aquí vienen diferentes nueces, ¿ves? En un solo empaque, ¿ven? Como pueden observar, empaques grandes más empaques pequeños. Y estos frutos secos, pues, los venden en los supermercados, los pueden vender en la tienda de productos de repostería. Y ahí, pues, hay diferentes frutos secos a escoger. También quería decirles una aclaración que también hay, también se le llaman frutos secos a las frutas que vienen, que frutas secas que son como, por ejemplo, la siluera, las uvas. Pero esas frutas secas son sometidas a un proceso que se llama deshidratación. Que eso no son naturalmente como esto. Ya estos son naturalmente, ¿ves? Entonces, como les dije, estos frutos secos, ya ustedes ven, que aportan muchos beneficios y propiedades. Y a mí me encantan y yo les voy a mostrar cómo yo los consumo. Miren, yo me los llevo así en estas bolsitas, así transparentes. Este tiene nueces. O también me los llevo, ¿ves? Para comerlos como merienda, ¿ves? Me los llevo en estos envases, como pueden observar, miren. Estos envases, ¿ves? Aquí tengo almendras, aquí tengo nueces. Y los coloco en estos envases que, miren. Que son unos envases que cuando los voy a cerrar, ¿ves? Aquí hacen, y así, este no sonó, pero voy a saber qué suena. A ver cómo suena aquí. ¿Ves? Este sonó. Este no sonó. Pero que ven que lo que quiero decirles con esto es que cierran así herméticamente y los mantienen fresquecitos. Y los consumo así como les dije, como merienda. Y es mejor consumir estos frutos secos así como vienen así naturalmente de la cáscara porque así ustedes pueden aprovechar todas sus propiedades y beneficios. Así que, pues, quería decirles, ¿verdad? Que imagínense, los frutos secos, pues, nos dan sabor, como les dije, a nuestros postres, nos dan beneficios, nos dan propiedades. Imagínense en ustedes un bizcocho de pistacho, con pistacho, un pastel con almendras, unos muffins con nueces, qué rico, ¿verdad? A mí me encantan. Lo importante de todo es consumirlos con moderación porque, como yo siempre digo, todo con moderación es mejor. Así que ya saben la importancia de los frutos secos y para los que se utilizan en la repostería, ¿verdad? Porque, como yo siempre digo, quiero que ustedes sepan el cómo, el cuándo y el dónde de las cosas porque las recetas son importantes, pero la teoría también es importante. Así que, pues, nos vemos en la próxima clase. Espero que esta información les sea de mucha utilidad. Y recuerden, pues, compartir este video con sus familiares amigos. Suscribirse a mi canal LadyMaría51. Y nos vemos en la clase. Y recuerden, porque en la repostería, la teoría también es importante. Nos vemos en la próxima clase.